Cuando al fondo del camino se veía oscuridad, cuando la ilusión se iba, te pusiste a trabajar. Pusiste la primera piedra para la provincia forjar, ahí estuviste amigo, ahí estarás. Avanzábamos por tierra y trajiste dignidad, nos tendiste en tus dos manos para el sueño levantar. Hoy avanzamos con fuerza, hombro a hombro hasta el final, ahí estuviste amigo, ahí estarás. Amigo de tanto esfuerzo y tantas sonrisas, a vernos dignos y dichosos, dedicas tu vida. Amigo presente por siempre, amigo prefecto, conmigo tú puedes contar como cuento contigo. Amigo de tanto esfuerzo y tanta sonrisa, a vernos dignos y dichosos, dedicas tu vida. Amigo presente por siempre, amigo prefecto, conmigo tú puedes contar como cuento contigo. Amigo presente por siempre, amigo prefecto, conmigo 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 prefecto, conm